¿Qué pasa, jabalís? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Señores, hoy el día, hoy el día no va a empezar del todo como me gustaría. ¿Por qué? Porque va a ser un pedazo de pateo. Tenemos todo esto para contar. Y cuando os digo que es un pateo, es un pateo de verdad. Pero, ¿qué ocurre? Llegué ayer de Valencia, llegué ayer de... Pues estuve una semana de entera en Valencia. Y me encontré que no tenía cama, no tenía nada de nada. Toda la casa de Corbacho ya está vacía. Es decir, no tengo nada. Ahora mismo no tengo nada. Dormí en el sofá. Entonces, me he quedado un poquito pensando y digo, tío, por mucho sea pateo, tienes que montarla ya de ya. Así que, señores, antes de nada, empezamos el día montando esto y después tenemos más cositas. Pero lo primero de todo es, pues, tener una habitación donde poder vivir. Así que, vamos para allá. Aquí tenéis a Black Widow haciendo el mueble. ¿Qué opináis, chavalis? ¿Les invito a cenar después de esto o no se lo merecen? Qué cabrón. Buen día. Bueno, señores, tras dos horas, yo diría más, casi dos, tres, tres horitas mejor. Tenemos ya prácticamente esto arreglado. Lo que más me interesa es sobre todo la cama, porque ahora mismo no tengo cama donde dormir. pero es algo muy feo que estés aquí con un martillo yo he hecho la mesa nos vamos ya que en cinco minutos boxea un poquito hace muy bien que no lo veo y joder también me mola muchísimo ver la progresión en sparring que 20 días para pegarse contra ella les dejamos esto seguramente después entrenar y joder seguimos porque hay que terminarlo sí o sí hoy probablemente nos faltan horas en el día si no puedo dormir en el juego te metes así un par de chamanas te metes así encajonado y ya está ¡Sí, let's go! ya estamos aquí dentro la verdad que hoy yo no boxeo hoy estoy demasiado cansado para hacer algo simplemente habitación y después entrenamos me voy a dar un respiro y nada vamos a ver a este hombre a ver qué tal ah No, 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 está siendo duro, le está castigando abajo, que flipo, amigo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Mejor andas, si no sabes nada. Este mes es el clave, este mes es el que es más contenido, que es más hype, ¿sabes? Vale, 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 pues. Cuando tú quieras, me guisas y lo juntamos, tío. Lo miro todo y la semana que viene, 100%. Respecto, tío. Pero sí, dos rounds, que yo más, tío, muero. Klo, Klo. Klo, Klo. Cabrón. No, digo, no aguanto, tío. No aguanto, bro. Es que… A mí me ponen a hacer press banca y lo que queráis, pero aquí dentro, tío… Pero estás como en tu hábitat, un cuadrilátero, no puedes salir, es muy gladiador, ¿sabes? Es muy gladiador. Es muy del rollo, es muy del rollo. ¿Pues nada? Un jabalí encerrado, tío. Me parece bien, tío. Me parece bien, tío. Me parece bien, tío. Un jabalí encerrado más peligroso, tío. Se pone nervioso. Se pone nervioso. Se pone nervioso. Sí, 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 sí. Vale, jabalís, terminado prácticamente el día. No os voy a mentir, estoy destrozado, pero queda lo más importante, que es entrenar. Son las 8 menos 10, o sea, es súper tarde. Igualmente, señores, comidita, creo que esta es la comida número 4. De verdad, esto ya es, os lo prometo de corazón, lo de Manduka Foods es otro rollo. O sea, todo pesado tu dieta, pero bueno, esto ya es otra explicación. La verdad que lo dejo un poquito más para Instagram y eso. Así que, señores, me lo voy a comer todo. Me voy a tomar el prendimiento Wild Pub, esta vez sin estimulante, que también estoy en descarga de cafeína. Llevo 6 días, si no recuerdo mal, y, sinceramente, mucho mejor de lo que me esperaba. Los primeros días, dolores de cabeza, letargia, pero ahora estoy de puta madre, así que muy, muy bien. Y, jabalís, nos toca poner las pilas, toca hacer hombro entero, creo que tocaría algo de pecho. Bueno, ya veré. Me voy a comer 8, como os digo, prácticamente. Y, señores, a entrenar, que aunque sea tarde, toca hacer los deberes. ¡Bujo! ¡No! ¡Bujo! ¡No! ¡No! Es tarde, ¿eh, pero estoy de ahí más, tío? Me lo puse... ¡De locos! ¡De locos! ¡Suscríbete al canal! 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 No le hemos sacado envidio, pero también he ido a los abogados A lo que es el bufete A firmar mollón de papeleo para el tema de la licencia fiscal Que poco a poco vemos la luz Señores, nos despidimos aquí Nos vemos mañana que también grabamos Así que jabalís, un abrazo tremendo Y nos vemos en el siguiente vídeo